Un aplauso para el doctor Rutilio Escanó Cadenas, la verdad que está haciendo una labor importante no solamente en el campo, sino en todos los ámbitos de la vida política social de nuestro estado. Porque el objetivo neto del evento es promover la producción y consumo de lácteos. Enhorabuena por la celebración de este XXV concurso de la Vaca Lechera Absalón Castellanos Domínguez y que su desarrollo y conclusión sigan siendo motivos de hermandad e identidad para nuestras familias ganaderas. En este gobierno de Rutilio Escanó Cadenas, la ganadería es más fuerte en Chiapas. Somos productores de carne, pero también de leche. El ganado de Chiapas es de doble propósito y nos da muchas satisfacciones. No solamente por lo que significa el mercado, sino también porque apoya al sector social con empleos dignos. Gobierno de Chiapas